Música Música La va quemando, la va quemando, la va quemando La va quemando, la va quemando, la va quemando La vipida, la vipida, la vipida, la vipida Mi coco lo va quemando, mi coco lo va quemando Y coco la va quemando, la va quemando, la va quemando, la va quemando, la va quemando La vipita, la vipita, la vipita, la vipita, la vipita, la vipita La Vispita La Vispita La Vispita